Esto pasaba hace minutos, escuchen. La policía los va acordonando. La policía los va acordonando. Se están yendo, Javier. Igual van a... Si quieren ir a la plaza van a tener que cruzar Rivadavia. Mirá, a ver. Por eso te digo. Mirá, están comenzando a cerrar los... A bajar la cortina a los comercios. Claro, ahí pasan, ahí pasan. Ahí pasan. A ver, vení, Marcelo. Dale, ya pasan. Ahí están cruzando la avenida Rivadavia. Mirá, mirá allá, Marcelo. Mirá, mirá allá. Mirá la cantidad de policías que vienen. Miren lo que es esto. ¿Quién se va a atrever a cortar la calle o la avenida con tantos policías? Esto pasaba hace algunos minutos, 12 y 11, y todos temimos que pudieran estos incidentes derivar en un problema serio de tránsito. Ya voy en vivo con Fabi Rubino en una línea Winokur, políticamente está todo bastante más arreglado, ¿no? Sí, acá hay dos fenómenos. Protocolo antipiquetes, por un lado. Por otro lado, una línea interna de la UTA que no está de acuerdo con lo que cerró Roberto Fernández. Lo veníamos diciendo acá hace mucho tiempo. Ojo que no todos están de acuerdo con lo que se estaba negociando y que se negoció esta semana. A ver el clima que se está viviendo allí, Fabi Rubino. Mucho más tranquilo, Fabi, ahora, ¿no? Bueno, Facu, sí, efectivamente, estamos en la Plaza Miserere, Plaza 11. Tenemos a la policía en el fondo. La gente ya retomó la habitualidad de esperar el colectivo en la plaza. Pero te digo, vimos una actuación decisiva de la policía y Clara, en su intención de desalojar la gente, los manifestantes de la puerta del edificio de la UTA, y sacarlos del lugar para impedir que cortaran la calle Moreno y los trasladó directamente hacia esta zona que es la Plaza Miserere. Recordá, Fabi, un poco el reclamo, porque en algún momento dijeron que ellos tenían que cobrar un dinero que en verdad pasó como que les pasó por alto. Claro, ellos tenían que cobrar ahora 250.000 pesos, que en realidad son 220, 230 con los descuentos que le hacen. Pero claro, según dicen, Fernández, el titular de la UTA, se los postergó para el mes que viene. Y esa plata no le va a ingresar ni siquiera para el aguinaldo. Con lo cual, es una interna, como decía Pablo, entre este sector escindido de la UTA y Roberto Fernández. Realmente lo acusan, las acusaciones son muy graves contra Fernández y da la sensación que es un litigio que está muy lista para mucho tiempo más. Bueno, es un poco lo que contabas, Pablo, ¿no? La interna esa. Sí, la interna, lo que lo acusan en esta línea de Bordeaux, que es más combativa dentro de la UTA, lo que dice es que Fernández termina negociando siempre con las empresas para hacer causa común, lograr que el Estado les aumente los subsidios para pagar los sueldos, pero que en definitiva esos sueldos terminan siendo sumas fijas no remunerativas o que no se incorporan al salario básico u otras cuestiones gremiales. Y esta línea lo que pide es, queremos aumento del salario global, no sumas en negro y otras cuestiones. Básicamente, para simplificar el conflicto, ese es el tema. Claro, porque aparte lo que marcaban es, es el mismo aumento, esta misma suma fija que nos dieron hace tres meses, entonces en cuanto a la inflación, si lo tenemos que empezar a comparar, sigue siendo menos a través de los meses. Esto es lo que planteaban, que no sea 250.000 pesos, incluso que sea, si no, un poco más, como para poder empatar. Bien, bien, bien. Fabi, directamente se retiraron, quedó solamente esa custodia de infantería de la policía de la ciudad, por las dudas, pero en lo que resta del día, recordemos que es viernes, todavía hay que planificar la vuelta a casa, que sea en paz, no hay nada previsto. Claro, Facu, la policía se quedó ante la eventualidad que puedan volver, pero no van a volver. En realidad, muchos comparaban este hecho con el 19-20, ¿te acordás? Cuando ingresaron a la sede de la UTI, produjeron destrozos, detenidos, que fue un escándalo y un caos. La verdad es que la situación no era la de aquel entonces, y no había esa intención de entrar o de exacerbar los ánimos de enfrentar a la policía. De hecho, la policía actuó decididamente y la gente se fue retirando del lugar. Bien, bien. Vos sabés, Fabi, que miraba las filas que hay, y últimamente siempre que ponemos una cámara, o en 11, o en Retiro, o en Constitución, siempre preguntamos por el boleto, pero no preguntamos cómo viaja la gente. Son escenarios habituales, las filas suelen ser largas en las estaciones de transferencia, como Retiro, como Constitución, como 11, pero se sigue viajando muy mal en la Argentina, Fabián. A ver, y bueno, hablando de los colectivos, porque también aumenta el boleto de colectivo, aumenta también para los salarios también, y evidentemente la que queda en el medio es la gente, la que sufre, la que trabaja todos los días. Buen día, señora. No, ¿cómo te va? Te hago una preguntita, una consulta. A ver, ¿cómo anda, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo se viaja en colectivo? No, ni idea. Hace un montón que no viajo. Bueno, gracias. ¿Cómo te va? Buen día. Todo bien. ¿Cómo viajas en colectivo? ¿Se sigue viajando mal? ¿Mejoró? No, yo voy a jugar. ¿Mal o bien? ¿Qué es yo? Bien, ¿qué es yo? ¿No? ¿Normal? ¿Normal? ¿No me puedo quejar? No te podés quejar. No. Gracias. Muy amable. Bueno, tengo una consulta. ¿Cómo se viaja en el colectivo? ¿Vie viajando igual que siempre? No, mal. ¿Qué sé yo? Depende de la línea, ¿no? Las líneas y las horas, ¿no? Sí, las líneas y las horas. Por ejemplo, esta línea es la línea que va a Luján, que es la única línea que hay. O sea que prácticamente la única opción que tenés. Ya lo voy a ir en tren, que tardás bastante más. Es una línea que subió el precio de 500 a 2.000 pesos. 500 a 2.000 pesos. Está bien igual porque es un litro y medio de gasoil para hacer 80 kilómetros. O sea que está bien el precio. Pero bueno, seguir yendo parado, apretado, no les importa nada. Estás dos horas esperando para avisar el colectivo. Claro, a eso me refería, Fabi, ¿no? Clarísimo lo que este joven te dice, ¿eh? Claro, clarísimo. O sea, tardás. ¿Una hora o cuánto en tomar el colectivo? Igual está bien, ¿eh? O sea, lo que tardás porque no... Una hora es preventivo, pero una cosa es pasarlo sentado y otra cosa... Obvio. Parado, mucha gente. Mirá, yo generalmente para no esperar, pues esto siempre esperás para ir sentado, ¿no? Yo me meto, o sea, espero a que entren todos sentados y me meto parado. Y a veces llego hasta Rodríguez parado. Pero bueno, porque estoy dispuesto a ir parado. Pero si no, tarda así una hora capaz más esperando para poder ir sentado. Una hora esperando, una hora y media para llegar. Sí. Dos horas y media más o menos para llegar a destino. Gracias, amigo. Y de 500 a 2.000, que está bien, pero no es poco, digamos. Y lo tenías que... No es poco, pero me parece que un litro y medio de gasoil para ir a hacer 80 kilómetros sigue estando regalado. Es cierto que cuestan los 2.000 pesos, pero no deja ser un litro. ¿Todos los días? No, no. Dos o tres veces por semana. Gracias, amigo. Muy amable. Bueno, te digo clarísimo el panorama. A ver... ¿Cómo viajas en el colectivo? ¿Se sigue viajando mal? ¿Bien? Se sigue viajando mal, sí. ¿Qué podés observar y contar de ese viaje mal? Sí. Y no, la verdad que los servicios por lo general son, no quiero decir muy lentos, pero sí se nota que están reducidos. Se nota que se está deteriorando mucho. Se viaja muy mal en los colectivos. Es la realidad. A veces viajas y ves la calle cuando mirás al piso del colectivo. Están en estados terribles. La gente también viaja ya muy alterada. Es una realidad que se está viviendo. No hay nada. El servicio, yo creo que se está deteriorando mucho. ¿Vos ves que hay menos colectivos? ¿Llega al menos? Sí, sí. La verdad que... ¿Eras más ahora? Sí, ahora espero más. Antes quizás esperabas 20 minutos y ahora tenés 40 minutos, el doble de tiempo. ¿A dónde viajas? Y viajo de Hurlingham a Capital todos los días. ¿Cuánto te sale el pasaje? Y me sale... Y debo gastar 2.000 pesos por día. Fabi. ¿Y el tren? No, el tren ya no lo estoy tomando por una cuestión de que la inseguridad en el tren incrementa día a día. Fabi. Y no, prefiero que no. En colectivo viajo también con más comodidad. Le podés preguntar, dice que antes tardaba 20 minutos y ahora 40. ¿Cuándo notó este cambio? ¿Cuándo comenzaste a notar este cambio de 20 minutos a 40 en el...? Y ya esto habrá sido hace quizás dos meses. ¿Dos meses? Sí, sí. ¿Y notás que viene menos la frecuencia de los colectivos también? Sí, sí, obvio. Obvio. Eso seguro. Muchas gracias. Bueno, ahí Fabi, a ver. Tomo nota algunas cosas que te van contando. Muy interesante escuchar a la gente, ¿eh? Porque aquellos que tienen ganas de hablar y de contar saben un montón. Claro, el que es usuario de transporte público es clave. El transporte público o es un aliado o es un enemigo, digamos, para llegar temprano al trabajo. En cada día. Habló de frecuencia, habló de mantenimiento. Que son dos asuntos donde evidentemente se falla fuertemente, Fabián, ¿no? Bueno, ese es el principal reclamo de la gente. Pero ¿sabés qué también, Facu? Lo mal que se viaja. Porque el chico dice, también sacó la cuenta de 2.000 pesos, lo que sale el gasoil. Pero, Facu, ¿lo pasás esa hora y media de viaje a Luján parado? Claro. No es lo mismo viajando sentado, donde uno lo puede pagar y pagás el confort. Pero acá no pagás el confort, acá pagás para viajar. Claro, yo no sé. ¿Estás parado y por qué? Porque quizás las frecuencias llegan menos. Yo no sé, está Guido Bambini con nosotros, Guido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias, Pacu, ¿cómo andás? Yo no sé en relación a otros países. Porque esto que marcaba el joven con Fabi es interesante. Pagamos mucho, mucho de transporte. O sea, ¿es caro el transporte en la Argentina si uno lo compara con el exterior? Ahora, evidentemente se paga, pero la contraprestación, si la frecuencia es mala, si el mantenimiento no es el adecuado, por ahí es caro o es barato. Sí, las tarifas en general del transporte, ahora en este caso del área metropolitana de Buenos Aires, comparado con otras regiones de Latinoamérica, está atrasado en términos de, digo, si comparamos en términos de dólares, es menor la tarifa de Argentina que con otros, con Santiago de Chile o con Uruguay, en Perú, en Lima. Son países donde la vida es cara, tanto Chile como Uruguay. La Argentina va un poco encaminándose a eso, ¿no? Pareciera así. La vida en Argentina está cara, es cara. Se está encareciendo, tal cual. Y me quedaba con lo que planteaba ahí el usuario, que aumentó de 500 a 2.000 pesos, un 300% de aumento en pocos meses. Sería interesante pensar, bueno, lo decimos siempre, ¿no? ¿Cuánto fue el aumento porcentual de los sueldos, de los salarios en general, de los ingresos de la gente? Y cómo cambia el impacto, por ejemplo, ahora de moverse en relación a los salarios. La incidencia que el gasto del transporte, ahí vuelvo con Fabi, ya te doy Winokur, tiene también en el salario, un salario que está planchado. Y dame un testimonio más. Vamos. Dale, vamos. Seguimos recorriendo. ¿Cómo te vas? ¿Viajás seguido colectivo? Sí, todos los días. Todos los días. Bueno, ¿cómo la pasás? ¿Mal? ¿Bien? No, yo no me puedo quejar, sinceramente. Me ayudan mis papás, así que me ayudan mis papás a viajar, así, a poder pagar el boleto, todo. Me ayudan mis papás, ¿eh? ¿Muchas gente? En el 57 voy sentada siempre, así que no me puedo quejar. Bueno, perfecto, muy bien. Vamos a seguir recorriendo un poquito más aquí. Muchos jóvenes, Fajo, muchos jóvenes que están estudiando. ¿Estudias? Sí, estudié, sí. ¿Viajás todos los días? Lunes y viernes. Lunes y viernes. ¿Y cómo viajas? En colectivo y en subte me manejo acá. ¿Cómo se viaja en el colectivo? ¿Dónde viajas? ¿A Lucante? A Capital, sí. ¿Cómo estás viajando? Bien, generalmente bien. Siempre toco buen horario. ¿Según los horarios? Sí, sí, sí. Depende de la gente que haya. Bueno, muchos pibes estudiando. Muy bien, seguimos recorriendo. La dependencia de los padres aún. Claro, ¿cómo te vas? Te sorprendo, te sorprendo, te comiendo. Decime una cosa, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Luján. Luján, todos van para Luján, estamos en la misma cola, obviamente. ¿Cómo viajas? Colectivo. ¿Cómo viajas? ¿Mal, bien? Sí, más o menos. Más o menos. Igual siempre dejo pasar colectivo, si está lleno hoy me tomo otro. ¿No querés viajar parado? Parado, no, no, no. Y estos lujaneros sí, siempre se viaja así. ¿Esperás mucho para tomar el colectivo? Ya hace ya 20 minutos que estamos esperando. 20 minutos. Sí. ¿Y cuántas horas tenés? ¿Una hora y media para Luján, más o menos? Sí, más o menos. ¿Cuánto pagás? ¿2.000 pesos? Sí. ¿Es mucho para vos o es poco? Sí, para todo. No creo que sea para mí nomás, para todos. ¿Todos los días me dijiste? No, no, yo vine a hacer trámites. Viajo muy poco, pero sí, vine a hacer trámites. Dale, muchas gracias. Claro, Facu, es una línea que desde Luján muy poca gente quizás pueda venir todos los días o viene algún estudiante o algún que otro que tenga que venir para realizar algún trámite. Pero como vos decías también, claro está. A ver si el señor es mucha, la cantidad de gente joven que hay en este lugar. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿todo bien? Bien. ¿Médico, caminero, no? ¿Paramédico? Para médico. Para médico, bueno, muy bien. ¿Viaja a Luján? A Luján, todos los días. ¿Todos los días? Sí. ¿Cómo viaja? Mal. Coménteme un poquito. Mal siempre viajamos. Cuando viajas parado, viajas los colectivos nuevos con asientos fijos. Cuando hace 70 kilómetros el asiento fijo es incómodo. ¿Pagás 2.000 pesos? 2.000 pesos. ¿Es mucho la tarifa para cómo viajar? No, la tarifa no es mucho, lo que es poco es el sueldo. Gasto 6.000 pesos por día de viaje. ¿6.000? Todos los días. ¿Y alcanza? Y tiene que alcanzar, porque lo que tengo, el trabajo lo tengo acá hace 30 años, 20 y pico de años. ¿Te gusta Luján a vivir? Vivo allá, nací allá. ¿Lo conocés a Diego Nicolás? Sí, lo conozco. Bueno, bueno, muy bien. Conoce a Diego Nicolás, un amigo nuestro. Es célebre, por supuesto. 120.000 pesos solamente de transporte al mes. 120 lucas, claro, pero tenés una distancia, ¿no? Luján es, hay que ver qué pasa. Sí, claro. Pero en un sueldo, solamente para viajar. Después tenés que comer, tenés que, no, la vida misma, pero 120.000 pesos abajo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Viene, va a Luján. Sí, soy de Mercedes. Es de Mercedes. Voy a Luján porque no hay otra cosa. Ahí tenés. Sí, toda la semana. ¿Toda la semana? Una vez. ¿Y cómo se viaja? Y yo trato de viajar sentada. Hay gente que lo hacen subir paradas. A veces van bastante llenos. Pero bueno, no hay otra. Los trenes son un desastre. Así que no nos queda más que el 57. ¿Por qué los trenes son un desastre? Y porque, por ejemplo, a Mercedes no tenemos frecuencia. Tenés que tomar acá a Moreno. En Moreno no sabemos qué tomar para Mercedes. O sea, yo que soy de Mercedes. No sé la otra gente que viaja todos los días. Se va a Luján y después, ¿cómo sigue? Yo me veo a Luján y en Luján sale o el que viene de Plaza Italia y el que para en Luján o uno que sale de Luján a Mercedes. Es el lío, ¿no? En el micro. Casi tres horas de viaje para a veces estar dos horas haciendo cosas acá. ¿Y cuánto tiene que le sale la tarifa? ¿2.000 a Luján? Porque yo soy jubilada y tengo la tarifa. Está bien. Pero está a 3.000 pesos, creo, el boleto. ¿Me voy? Gracias, vaya. Claro, Facu, la mayoría de la gente o gente grande, digamos, que necesita ir sentada, se pone al principio y deja que pasen cuando ves que no tenés asiento. Y claro, se la rebujan, tardás un poco más, pero vas sentado. Claro, 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 claro. Bueno, por supuesto, Fabi, que esta realidad se replica, ¿no? Poca frecuencia, eso hace que obviamente se demore más, la gente tenga que esperar mucho más allí en las filas. Hablan del mantenimiento y después vemos lo que significa esto que marcaba Mechi. ¿Cuánto incide el gasto de transporte en tu sueldo? Solo por pisar la calle y salir a trabajar. ¿Ya arrancaste? ¿Ya arrancaste 120.000 pesos abajo? Claro, ya arrancaste 120 lucas abajo, ¿no? Luján. 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 Pero bueno, es subida, digo... Bueno, pero bien, te digo, Pablo, el que no va a Luján, que se mueve entre capitales con hermanos, tiene 40 lucas, 35... Y un poco más también. Y un poco más también. Está bien, pero es el doble. Me alegro verte bien, es el doble. Lógico. Ahora, quiero igual incorporar otra dimensión del análisis. Dale, dale. Empresas, lo que están diciendo es que el boleto debería estar 1.270 pesos. Pero eso no lo puede pagar nadie. No lo puede pagar nadie. Bueno, el Estado no está subsidiando, no está aumentando el monto de los subsidios. Entonces, cuando hablamos de, como dice el Graf, demoras, unidades llenas y viajes incómodos, bueno, alguien no tiene que pagar eso. No lo pueden pagar las empresas porque no le dan los números. El Estado no quiere poner un mango y la gente no puede pagarlo. Yo te voy a mezclar, Pablo, Guido, Mechi, este tema con nuestro próximo tema y en minutitos voy a... Voy que es cómo se viaja y cómo se compra en la Argentina. Porque el nivel de estrés también que uno sufre cuando vas a un almacén, cuando vas a un supermercado, que no solamente tiene que ver, tiene que ver obviamente con los precios, porque uno se empieza a desesperar para ver las promociones, busca, camina más. Ya no compra solamente la gente en un solo lugar. No, y tómate un segundo para hablar con la gente que trabaja en las cajas y vas a ver qué te dicen. Sí, sí. Trabajamos bajo estrés. Lo que viven, ¿no? Porque es todo el turno recibiendo la queja del que compra y no tenemos la solución. Yo ahora mezclo lo que está mostrándonos Fabi Rubino en Balvanera, allí en Plaza Miserere, con lo que nos va a mostrar el querido Leo Godoy, que es cómo se viaja y cómo se compra. Guido, vos me querías decir algo. Ojo con cómo se viaja, me quedo un poquitito más con... Ojo con... Ahí está Leo, ya lo voy a saludar. Ojo con cómo se viaja, porque en un minuto te voy a contar una noticia de último momento que puede ser clave para ver cómo se viaja la semana que viene. De vuelta, Buenacurde. De vuelta, ¿está estancado? Ojo, no eso, no esas colas, otras colas. Ahora te lo... Pará que lo termino de chequear y lo tiramos. Pará, si lo tenés lo tiro ahora, ¿eh? Te doy un minuto, Guido, querías decir algo. Dale. Sí, en la misma línea de lo que veníamos diciendo de la comparación, acá tengo concretamente la comparación entre los distintos países en términos de dólares. Sí. Estamos hablando de alrededor de 0,3 dólares en el AMBA, ¿no? 270 pesos el colectivo. Si comparamos con Santiago de Chile, están en 0,8 dólares. El mismo tramo, la misma distancia. 0,8 dólares Santiago de Chile, 0,8 Bogotá, 0,9 Lima, 1,2 Montevideo. Y con la particularidad de que todos los que nombré, Argentina tiene el porcentaje, todavía tiene el porcentaje de subsidio en la tarifa mayor que todos los que nombré. Bueno, vuelvo un minutito con la imagen de Plaza Miserere con Fabi Rubino y ya me voy a ir a Leo Godoy, quiero ver si podemos dividir la pantalla y cómo se compra y cómo se viaja en la Argentina. Fabi, completo con un testimonio más y me voy de compras, porque yo tengo la sensación de que se viaja mal y que aparte para comprar también uno tiene que hacer malabares. Fabi, dale. ¿Cómo andas? Vamos a hablar con la gente que está viajando. ¿Cómo le va a los dos? ¿Qué dice? ¿Va a Luján? Sí. Bueno, ¿viaja todos los días? No, fines de semana nada más. Ah, menos gente. Sí. ¿Cómo viaja? Perfecto. Perfecto. La vez estuvo, perfecto. Fin de semana, menos gente. ¿Usted, señor, cómo le va? Bien, me voy a Luján. ¿Viva todos los días? No, no, no. No, no, no. A ver, gracias, muy amable. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy va. Te veo que viajas varios días, ¿no? No, no. No, no. Bueno, el señor viaja, bueno. ¿Cómo le va? A ver, seguimos para acá. ¿Hablé con vos hoy? No. No. No, ¿cómo te va? Todo bien. ¿Viajas a Luján? Sí. ¿Cómo se viaja en colectivo? Siempre a la mañana hasta las horas del colectivo. Yo viajo desde las 5 de la mañana y a veces para volver es una tortura. Según los horarios. Según los horarios, sí. ¿Y qué es una tortura? ¿En qué lo manifestás, digamos? Están todos apretados. A veces el colectivo no da abasto y sigue subiendo gente y cuando la gente no se corre para atrás, el chofer no arranca y cosas así. Un tema facundo que me parece interesante. El colectivo va en la ruta y va atestado de gente, digamos, que no tiene cinturón de seguridad. Vos frenás y esa gente, ¿qué pasa? Digamos, la pasás para el otro lado. ¿Vos también viajás? Yo viajo, no viajo seguido, no todos los días, pero cuando viajo sí, se ve que la gente viaja parada más a la mañana temprano. Claro. Pero sí, sí. Por un lado, si vos me decís que está mal, está mal, obvio, por la seguridad de la gente. Claro. No sé a qué va tu pregunta, referido a lo que sale el boleto. No, no, está bien en cuanto a la seguridad de la gente. Porque la verdad, Facu, tenemos suerte. Fabi, le sumaste un aspecto más. Yo fui anotando. La poca frecuencia, que se modificó aparentemente hace dos meses, el mantenimiento de las unidades. Y ahí una mujer te decía, salgo de casa a las 4 o 5 de la mañana para tomar un bondi. Y sumale el aspecto, Fabián, de la inseguridad. ¿Cuántas veces cubrimos hechos de usuarios que fueron asaltados en medio de una caseta de colectivos esperando el bondi para ir a laburar? Entonces, ¿cómo se viaja en la Argentina? Yo creo que la conclusión es que se viaja mal. Mal. Pero yo me acuerdo, cuando estudiaba, que desde mi pueblo a La Plata viajaba, viajaba parado. Parado totalmente. Lo que era eso, el colectivo, cómo se bamboleaba y vos ibas dormido cuando viajabas de noche, parado. Ahora eso se terminó. Pero, por ejemplo, Luján, porque es más corto, la gente no tiene que ir parada en un colectivo que no es de corta distancia, es de mediana o larga distancia. Digamos, no sé si a La Plata los colectivos que van, los que van directamente desde Retiro a La Plata, llevan gente parada. Digo, es muy raro que en la ruta viaje gente parada. Imaginate 80 kilómetros, haces una maniobra bruja. ¿Dónde va a ir a parada la gente que va parada? ¿Y quién se hace cargo irresponsable? Claro, 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 claro. Bueno, ahí vos tenés, mirá esta composición que hace el dire. Lo tenés a Fabián Rubino, analizando un poco lo que sucede, que en definitiva se desprende del eje de la pregunta que hacíamos de cómo se viaja en la Argentina. En el medio de todo el incidente que hubo hoy temprano, Fabián estuvo allí cubriendo. Ya voy a ir a Leo Godoy. Vos tenías un último momento, Pablo, ¿no? Sí, cuando quieras. ¿Querés con barrida? Que usted disponga, es el jefe. ¿Quién, yo? Sí. Por favor. Mirá, a ver, Winokur, si yo fuera el jefe. Si yo fuera el jefe. Me voy yo. Barrida, último momento. Dale. Anuncian paro de subte para la semana que viene. Metro Delegados avisan que si no hay acuerdo con el aumento de paritarias, paran la semana que viene. Y probablemente no haya acuerdo. Esto lo digo yo. Entonces, paro de Metro Delegados la semana que viene. Falta confirmar. Día y hora confirmado por fuentes de los Metro Delegados la semana que viene. Acordate que el primero de mayo, Día del Trabajador, seguramente manifestaciones, feriados, etc. Uno de los otros cuatro días probablemente no haya subte en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buen anticipo, Pablo. Vamos obviamente a seguirlo de cerca. ¿Cómo se viaja y cómo se compra? Está el querido Leo Godoy con nosotros. Nos encanta volver a verte. Leo, abrazo grande. ¿Cómo se compra en la Argentina, Leo? Porque yo tengo la sensación que uno tiene un estrés permanente a la hora de comprar también. Hay mucho estrés y tenés que preparar las piernas porque tenés que salir, caminar, recorrer y después ir eligiendo. O sea, y también obviamente preparar el bolsillo porque está picante. Te digo que estamos acá en el mercado central, un lugar donde generalmente, sobre todo en frutas y verduras, tenemos precios bastante acomodados a lo que encontramos en las verdulerías del barrio, pero igualmente, vos, mirá, te voy a hacer un primer pantallazo así de lo que son los carteles con las frutas y las verduras. Bueno, nada baja de milky para arriba. Es decir, para arrancar y comprar cualquier cosa tenés que traer mil quinientos pesos y de ahí para arriba. ¿Sí? Acá por lo general te conviene llevarte las promociones que tienen que ver con los dos kilos. Y traer la bolsa, pero tenés que ir desembolsando bastante. A ver, vamos a arrancar por algunas. Banana, por ejemplo, en este puesto. Los dos kilos de esa banana está mil ochocientos pesos. ¿Sí? La manzana que la tenés al lado, una manzana de buen tamaño, grande, está dos mil quinientos pesos. ¿Sí? Que te digo, está casi al precio que en algunos lugares está el kilo. Acá podés duplicarlo. Bueno, acá la uva, por ejemplo, mirá que ya va terminando la época, que está la red globe. Si está dos kilos, tres mil pesos, que también te digo, es un muy buen precio porque en general está bastante más caro. Pero bueno, la gente, mirá, hace fina, recorre, mira los puestos. Me gustó eso que dijiste de que hay que preparar las piernas, porque está confirmado que inevitablemente uno, digo, no solamente aparece el tema de los precios. Ya uno no compra todo en un lugar, recorre tres o cuatro comercios. Ahí vos tenés concentrado en el mercado que podés comprar carne, pescado, verdura, fruta. Pero, y ahora vamos a revisar precios. Pero cuando uno se pregunta cómo se viaja en la Argentina, seguimos allí en Balvanera, y cómo se compra, ¿sí? Uno tiene la sensación de que pasa estrés a la hora de viajar, se estresa a la hora de comprar. No solamente, insisto, por el tema de los precios, porque cuando vos te enfrentás con los precios que no tienen el mercado central, sino los precios de los comercios minoristas, y bueno, te vas, tenés que ir a buscar almacén de la vuelta, de repente hay una promoción de un queso en un lugar, de lácteos en otro. Entonces, llega un momento que te pasás entre el viaje, el laburo y las compras. Bueno, como decía Leo, es un entrenamiento, Leo. Sí, te agrego, Facu, si vos te manejás con auto, tenés que sumarle el costo del combustible, y ahora los peajes, que están carísimos, ¿sí? Aumentaron y muchísimo. Yo te digo que, los que me toca a mí, por lo menos, hoy arranqué bien temprano con uno de mil pesos, camino del buen aire, mil pesos, solamente de ida. Es decir, si vas y volvés, tenés que contar dos mil pesos, más algún otro peaje que tengas en el medio, ya tenés ahí cuatro lucas, por lo menos. Te fuiste lejos, era de acá de... ¿De dónde volvés? De la zona, Leo. Volviste a... Claro, bueno, por eso... Por eso, no, no, ya tengo un recorrido bastante importante, por eso los costos... Le digo, si querés venir al Mercado Central, mínimo un peaje tenés que pagar, así que también tenés que entrar en la cuenta del combustible, del tiempo... ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Tenés que aclarar algo que la mayoría de los cabellos lo aclaran. Que, esta fruta, todo lo que está ahí es frenteado, cuando vos la pedís te dan de atrás, no te dan la fruta de atrás, y es mucho más abajo. Se pudrió la cosa. Un consejo... Es más barato, pero es una trampita. Pero hay que tener siempre que estar atento y ver lo que uno compra. Bueno, consejo para el que viene también que a ver de dónde viene. Le voy a llamar a Sandra, que es la especialista que tiene este puesto que está... Mirá, que hay de todo para que podés recorrer, porque la fruta y la verdura tienen mucho estacional. Entonces vamos a ver, a veces, de acuerdo también... Mirá, por ejemplo, la papa tiene un tema muy particular, que aumenta o baja el precio de acuerdo a cómo esté la lluvia, por ejemplo. Cuando llueve mucho, no se puede entrar a retirar la papa y el precio aumenta. Después, cuando el tiempo está mejor, se puede pasar a buscar y baja. Y baja, y baja, y baja. Igual te digo, esta lluvia no afectó la papa, ¿eh? Porque tuvimos lluvia acá, pero no en la zona de producción. Así que estamos salvados con la papa. Así que, bien, es un producto básico que se come en todas las casas. Y sí, vos imaginate que acá lo principal, lo primero que te piden es papa, cebolla, zanahoria. Y después de ahí arranca con la siguiente. Y a ver, contame un poquito de precios de cada uno de ellos, ya que estamos. Bueno, mirá, tenemos la batata, que es lo que se está consumiendo mucho ahora con este frío. Empiezan los cucheros, los guisos, los estofados. Y, bueno, la gente es lo que más está consumiendo. Y la tenemos en 2 kilos, 1.200 pesos, una papa con un sabor muy rico. Está muy bien. Está buena porque está dulce. A veces tenés batatas que vienen con un color medio amarillito adentro, que no tienen mucho sabor. También viene la procedencia, la variedad. La cebolla, que es otro elemento básico para la cocina. Sí. Bueno, la cebolla la tenemos en 3 kilos 2.500. Eso sí estamos un poquito más complicados. Porque acá la estamos manteniendo, pero la cebolla está en suba. ¿Por qué? Porque Brasil está viniendo a comprar la cebolla en el campo y se está llevando toda la cebolla. Y te hago una pregunta. Pues la cebolla me pasó, a ver, no sé si a alguien en el piso también le pasó, que muchas veces la cortas y está media fea adentro. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, cuando hay una cebolla que Brasil nos estaba mandando a nosotros y pasaba eso. Que vos cortabas la cebolla y venía fea adentro. Y acá tenemos un tiempo. Ahora estamos en plena producción de cebolla. Con la cebolla no van a tener ese problema. No va a haber problema. No va a haber problema. Igual, un consejo que les doy. Cuando compran cebolla, a veces hay una cebolla que es más económica, que es media peladita, que viene casi sin cáscara, que se le dice de máquina, que está maquinada. Pero a veces es una calidad inferior. Por eso a veces las cebollas, la gente viene y dice, no, me dieron todas feas. ¿Se puede frisar la cebolla? Sí, se puede. Sí, sí. Obvio, la cortás en cuadradito, la bolsita, el freezer. Listo. Buena pregunta. ¿Vale esa, eh? Cebolla, morrón. Y es más, podés frisar. El morrón, la zanahoria y la cebolla, los tres ingredientes juntos. ¿La zanahoria también? Todo, todo junto. Vos lo ponés... Me parece que la zanahoria no... Claro, ya listo para usar. Vas a hacer la salsa, lo sacaste de la bolsita, lo tiraste y listo. Ah, buenísimo. A ver, bueno, vamos con la zanahoria entonces, a ver el precio. Dos kilos mil pesos la zanahoria, 500 pesos el kilo. Súper económica. Súper económica. Aparte vos podés hacer para el guiso, para la ensalada también. La ensalada, rallada, hervida, hay miles de opciones. Bien, morrón. Sí. Bueno, el morrón también es algo que ahora sí va a empezar a subir. Porque viene del norte, viene con otro costo y hay menos cantidad de morrón. Por el momento lo tenemos en 2.500 pesos el kilo. Pero ese es otro artículo que puede subir. Hay que comprar y frisar. Claro. Y se puede frisar. Conviene comprar, yo siempre les digo, hay mucha gente que cuando está la oferta, que lo tuvimos hasta no hace mucho, 10 días atrás, 2 kilos 3.000 y ya saben más o menos el que conoce un poquito, se lleva los 2 kilos y lo frisa para cuando pasa esto, que aumenta. Algo que está en época, cómo viene el choclo, que estuvo más barato me parece. ¿Aumentó un poquito? Sí. Aumentó un poquito, pero esto es algo transitorio. El choclo va a volver a su normalidad. Va a bajar. Bien. En este caso tenemos... Sí, ahora arranca Santa Fe y va a venir con mucho choclo. Bien. Bueno, a ver, vamos con la última de las... A ver, el tomate, que siempre es un tema. El tomate y la lechuga son un tema que tiene que ver con la verdura clave. Exactamente. El tomate está hoy recontra súper complicado. Porque están terminando ya la plata corriente, ya no están mandando más. Porque no hay. Lo poco que está entrando de Mendoza es muy poco lo que hay y está verde. O sea que el tomate subió. Subió. Fijate que nosotros, hoy tomate redondo yo no tengo porque la calidad que hay en el mercado no es buena. O sea que directamente no la traigo. Ese tomate, Sandra, que a ver, que es redondo, medio verde parece. Y que cuando lo cortan, a mí yo le digo que parece plástico. ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Bueno, eso es cuando ya termina la plata y corrientes, lo último que queda en las plantas pasa con eso. Toma color pero no madura por dentro. Queda verde. Y vos lo comés y es un plástico totalmente. ¡Carrible! Ese es el tomate que estamos teniendo ahora. Ahora en este... Sin gusto aparte. Sin gusto. No, no, no. Por eso te digo, vos acá buscá y vas a ver que no hay tomate redondo porque no lo trabajo. ¿Y en este perita de dónde viene, Messi? La perita de esto todavía es Mendoza. Ah, bien. Este es muy bueno, tiene buen color, pero fíjate el precio. Ya estamos hablando de 2.000 pesos el kilo. La semana pasada lo teníamos en 3 kilos 2.500. Claro, cambió y mucho. Exactamente, y mucho. Bueno, cambió la estación, empezó a venir un poquito el frío, empezó a... A ver faltantes de algunos artículos. De algunos artículos. Y empezó a ver de otros que son los cítricos. Por ejemplo, vamos a frutas en este caso. Bueno, ¿qué tenemos? Naranja. Vamos con naranja, naranja de jugo que recién está arrancando, ves que tiene un colorcito todavía media pálida. Está en 3 kilos 3.000, pero está un poquito fuerte todavía. Ya para fines de mayo la vamos a tener con buen gusto, dulce, porque le falta que caiga una heladita. La que está buena y veo de acá es la de ombligo, que a mí me gusta mucho para comer. Bueno, ombligo también, recién arranca, ya viene con buen color y ya está más rica, más sabrosa. ¿Y qué ya tenemos? 3 kilos 4.000. Y el pomelo, ahí me dice Mechi, que acá tenemos pomelo. El pomelo bajó un montón, estábamos hablando de hace 10 días, casi 2.000 pesos el kilo de pomelo. Y hoy lo encontramos con 3 kilos 2.000, estamos en plena producción de pomelo. A ver, permíteme, mirá, aparte este, porque yo... Este es un pomelo rojo, es muy dulce, está muy bueno para comer. Aparte el jugo que tiene, vos lo apretás y mirá, uy, perdón, saltó para todos lados, pero ves, tiene muy buen jugo y buen sabor. Y esto para ahora consumen mucho. Sí, algunos le ponen azúcar un poquito y le entran al pomelo. Sí, bueno. Team. Sí. ¿No? Qué mal, Leo. Vamos con la mandarina, que es también época. Vamos. Claro, mandarina tenemos ahora lo que es okitsu, que es la primera mandarina que empieza. Esa es una mandarina sin semilla, jugosa, bastante sabrosa. Mandarina kipo. Pero dulce, dulce, vamos a tener recién para fin de mayo, principio de junio, que arrancan otras variedades como criolla. La criolla, claro, es buena. En 15 días ya la vamos a tener acá, ya la vamos a estar viendo. Y la danzi. Y danzi la vamos a tener recién para mitad de junio. Es una variedad que sale más al frío, porque tiene que endulzar con las heladas. Esa es más de frío toda. Yo soy team mandarina full. Te veo, te veo. Te veo. Te veo rica. Siempre probás con la fruta. Sí. Bueno, manzana, que también es algo que se consume muchísimo en las casas, manzana y banana. Bueno, vamos con la manzana. Manzana tenemos, manzana deliciosa, 3 kilos 3 mil pesos. Y después tenemos la misma, en un tamaño un poquito más grande, que es más económica. 3 kilos 2 mil 500 pesos. Y el tema de la manzana, que siempre se habla, es arenosa, no es arenosa. Hay algunos que le gusta más a variedad, otros, ¿no? Bueno, acá tenemos las dos opciones. Tenemos la de arriba, que es una manzana más elegida, más jugosa. Y esta, que es una manzanita más grande, es para el que le gusta un poquito más arenosa, llevan esta. No es tan dura como la de arriba. Para compota, ¿qué recomendás? Y para compota, la mayoría de la gente te lleva la verde, que está a 3 kilos 3 mil, pero esta va también. Va también. Va, va. Y la banana, que es algo que consume mucho. Facu, por ejemplo. Sí, sí, Mechi. Con respecto a la manzana, hace poquito estuve en Brasil y me llamó la atención que vendían la Argentina. Y a un precio regalado. Manzana Argentina, al sur seguramente, ¿no? Riquísima. Manzana de Río Negro, ¿no? Ahí me dice Sandra que en Brasil vendían manzana argentina. Y a un muy buen precio en Brasil. No sabía que te importaba. A ver, vos que sos, que la sabés toda. Acá tenemos, yo te, o sea, yo tengo estas dos opciones de manzana porque a la gente que tengo le gusta una manzana buena. Claro. Después tenemos, por ejemplo, manzanas hasta de 500 pesos al kilo, que la vas a encontrar. Brasil viene y lleva nuestra manzana. Pero lleva una manzana comercial. No es elegida la manzana de Brasil. Ah, ajá. O sea, es una manzanita. Acá vamos a encontrar mejor manzana que esa. Mejor manzana que esa. Sí, sí, totalmente. Yo tengo una, hay opciones de manzana que realmente no la trabajamos porque la gente siempre acá está acostumbrada a comer una manzana de buena calidad. Bien. Banana, que también es algo que se consume mucho. Son nacionales o de Ecuador. A ver, precios y variedades. Totalmente. Mirá, tenemos la que vemos ahí arriba, 3 kilos, 3 mil pesos, una banana de Bolivia. Es una banana muy rica, aguanta muy bien y la gente la lleva mucho por el sabor porque es bien dulce. Y aparte también el precio. Esperá, esperá, Leo. Un buen precio y el tamaño también. Leo, ahí hay un dato nuevo. Banana de Bolivia entra. Banana de Bolivia y banana de Ecuador. Banana de Bolivia. Exactamente. Y ahí es la banana nacional. ¿De qué lugares tenemos banana? La Bolivia es más barata. Banana tenemos. Formosa, tenemos Salta, que es la nuestra. Mirá vos. Después tenemos de Ecuador, que es la que tenemos acá abajo en 3 kilos, 4 mil pesos. Tenemos la Bolivia. Está entrando Paraguay. ¿También banana de Paraguay? Sí, también banana de Paraguay. Y después tenemos una que es la marca Bataglio, que se llama, que esa viene de Colombia. Mirá. También tenemos banana de Paraguay. A ver, te hago una consulta. Precios, ¿no? Obviamente tenemos la banana Ecuador acá, 3 kilos por 4 mil y la otra 3 kilos por 3 mil. Que si vamos a lo que es, no hay mucha diferencia. No. Ecuador entró mucha cantidad, está muy buena, de muy buena calidad, pero ¿qué pasa? Tiene un puntito de color. Entonces la banana, y aparte vamos también a la realidad, la crisis que está afectando mucho. Entonces hay que bajar la demanda de venta y bajar los precios. Entonces, yo siempre digo, esto es oferta y demanda. Una semana entró mucha cantidad de banana, la banana va a bajar. Si a la semana siguiente la banana, cortan un poco la importación y no entra tanta banana, la banana va a subir. Claro. Exactamente. Tiene que ver mucho con esos movimientos. A ver, algo que acá vemos y empezó a consumir ahora un poco el público argentino. A ver. Vos me dirás, a ver, si sí, si no, si lo tenés, es el mango. Sí. Usó mucho para hacer los jugos. Sí, pero empezó a consumirse, no era algo tan común. Totalmente. Y fíjate que muchas dietas a la mañana te aconsejan comer mango, igual que la papaya, porque son frutas que tienen muchos nutrientes. Entonces, se están empezando a consumir. Acá la gente las lleva bastante. Este, bueno, este es un mango de Brasil, el que tenemos hoy. Pero cuando tenemos el mango nuestro, que ya terminó hace 20 días, lo que es Misiones, Formosa, Salta, te manda todo mango. Y el mango nuestro es mucho más rico. Ahí se vende mucho más cantidad porque la gente ya lo conoce. Brasil es un mango un poquito más fibroso. Es rico, pero el nuestro es mucho mejor. Es mucho más rico. Mira, a veces que uno dice, hueá, de Brasil. Sí, totalmente. Pasa que... Dos kilos, dos mil pesos. ¿Y cuántos entran? Porque son grandes pesados. No, dos, dos unidades, perdón, perdón. Ah, dos unidades, yo me parecía, no entendía. Sí, no, no, sí. Dos unidades, dos mil pesos. Como en la palta, ¿no? Estamos también, que se vende por unidad en este caso. Dos unidades, fíjate que esta palta, dice que yo dije, hay que consumir la nacional, que la nacional va a bajar muchísimo. Fíjate el tamaño de la palta que tenemos acá, a dos unidades por mil quinientos, cuando vos te llevabas una palta chilena, jaz, chiquita, a mil quinientos cada una. No come nada ahí. Claro, cambia un montón, claro, con esta por lo menos dos personas pueden comer, tranquilo. Leo, pero ¿está para comer ahora o hay que esperarla un poquitito más esa palta? ¿Cómo está esa palta? ¿Está para comerla ahora o...? Esta palta está para, te diría, para el domingo lunes recién, porque esto entró hoy y está verdecita. Pero con esta humedad y todo, aparte, si quieren que madure más rápido, la envolvés en diario y en dos días la tenés lista. Sí, ese es el secreto, la dejás fuera de la heladera muerta en papel y la maduras un poquito más rápido. A ver. La envolvés en diario, en papel de diario, fuera de la heladera y madura un poquito más rápido. Pero el papel de diario no le transmite las malas noticias a la palta que después te... Bueno, no, está así la palta, se tapa. ¿Está muy bien? Te puede caer mal. Te puede caer mal después. A ver, ¿qué más, Leo? Interesante ver los precios, ¿eh? Bueno, tenemos la pera, la pera que se está yendo, por ejemplo. ¿A dónde? No, es lo último. ¿Qué queda de pera, puede ser? Bueno, pera, les paso una información. Pera tenemos todo el año. Ah, mirá cómo cambió. Antes era para esta época y ya se terminaba. Lo que pasa es que cambian las variedades. Esta es una pera William de verano, ya estamos casi terminando. Y ya está arrancando lo que es la pera de invierno, que se llama pera pácar. Es una pera exactamente, totalmente igual de sabor, jugosa. O sea que en todo el invierno ahora tenemos pera. Bien, bueno, buenísimo entonces. Entonces, y a ver, algo que, yo me acuerdo cuando hace algunos años atrás, unos 10, 20 años atrás, era mucho más económico, pero últimamente se puso como bastante más caro. ¿Qué es el kiwi? A ver. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, tuvo sus momentos. Y es algo muy rico. Kiwi, bueno. Mucha vitamina C. Nutritivo. Nutritivo, sí, sí, tiene muchísima vitamina C. Imaginate que un kiwi solo tiene la misma cantidad de vitamina que un kilo de naranja. ¡Guau! ¡Guau, es rendidor! Es muchísimo. Claro. ¿Y el precio cómo viene? Bueno, este kiwi que vos estás viendo acá es nacional, este es nuestro. Y está a 3.000 pesos el kilo. Pero lo que pasa es que tiene, también, tiene sus costos de producción. Por eso la fruta se encarece. Tiene los agroquímicos, las curaciones de las plantas. Había una zona de La Plata donde se producía mucho kiwi. Bueno, este es de Mar del Plata. Mar del Plata tiene mucha producción de kiwi. Y la plata también. Este año va a llegar a estar 6.000 pesos. Y te trae, claro, 8 kilos, 9 kilos. Y esto lo tenemos en 3.000 pesos. Que dentro de todo, para ponerse en la balanza, es económico. Es económico, sí, sí. Si tienes la cantidad de nutrientes que me decís de un kilo de naranja, te comes un kiwi, bueno, está muy bien. Es que suele, te digo, Leo, suele reemplazarse. Ciruela acá, la vamos a ver. Me encanta la semana. Suele reemplazarse el kiwi por las naranjas. En alguna dieta que necesita vitamina C, que te cubre mucho también los resfríos. Tal cual. En el invierno, siempre hay que... Sí, 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 tiene... ¿Sí? Sí, 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 tiene un montón de condiciones que lo hacen súper importante. Lástima que, bueno, eso que a veces el precio es bastante importante. Y se hace medio inaccesible a veces. A veces te podés llevar uno o dos porque se vende por cuarto, por lo general. Acá estamos vendiendo el kilo. Acá la gente te lleva el kilo porque cuando ven 3.000 pesos dicen, no, sí, dame un kilo. Pero sí, también es tal que te dicen, me podés poner dos kiwis, obviamente. Claro, tal cual. Porque tratan de llevar de todo un poquito y realmente no llegan a pagar un kilo de kiwi. Claro. Sí. No, no, te digo, la verdurería de barrio muchas veces se vende por cuarto, por lo general. Sí, por cuarto, sí, sí, total. Vamos con la ciruela, que también se extendió también el tiempo de la ciruela. Sí, todavía vamos a tener una semana más, diría yo, que se puede consumir ciruela. Ya después no porque de tanto tiempo que la tienen en la cámara empieza a venir negra, paposa, no tiene sabor. Yo creo que una semana más la vamos a ver en buenas condiciones como para poder consumirla. Vamos a movernos un poquito, Sandra, mientras recorremos y vamos a la parte de las hojas, porque ya hicimos fruta, verdura, vamos un poquito a todo lo que tiene que ver con hojas. Ya, a ver, vamos a movernos acá que tenemos la otra parte de la nave y acá estamos. Bueno, a ver, espinaca. Sí, la espinaca, mirá, viste, te acordás que estuvo carísima, bajó muchísimo también porque la tuvimos mucho más barata también, hasta cuatro paquetes de 2.000 vendimos y hoy está en tres paquetes de 2.500, pero acá sí afectó el agua, la lluvia de estos días. ¿Por qué? Porque al sacar la espinaca de las plantas con agua, se pudre. La pusieron, la juntan a la noche, la traen al mercado y la planta se pone fea y se pudre. Entonces, claro, entran menos cantidad porque lo que de campo no está entrando nada, es todo invernadero. Invernadero tiene otro valor. Bien. Rúcula, que se usa mucho, bueno, salada, pizza, ya sabemos, ¿no? Sí, la rúcula también. La rúcula con el tema de la lluvia aumentó. La semana pasada venías y te llevabas cuatro paquetes de 500 pesos. Ah, está el doble. El doble. Y hoy está 4.000 y sí, ves, si la podés observar, te vas a dar cuenta que al levantarla con lluvia, enseguida las hojitas de abajo se empiezan a poner feas. Entonces, es algo que hay que traer poco, no lo quieren levantar, ¿por qué? Por ese motivo, que se echa a perder. Claro. Vamos con acelga. A ver, que tenemos arriba, que también es algo que se consume mucho en las casas. Ahora la gente está llevando mucha acelga. Y tenés tres paquetes, 2.500, pero son paquetes grandes. Muy buen precio, ¿eh? O sea, a veces se encuentras más económicos, pero son paquetes chiquitos. Estos son paquetes bastante grandes. Leo, pregúntale por qué la acelga hace unos días, dos, tres semanas, estaban 6.000 pesos, los dos paquetitos. Sandra, bueno, a ver, el precio cambió, bajó ahora la acelga un poco. Estuvo hace unos días bastante más caro. La acelga llegó a valer acá, nosotros le llegamos a cobrar 2.000 pesos el paquete de acelga. ¿Viste? Dos paquetes, cuatro lucas. Valía 25.000 pesos una jaula. Una locura, ¿eh? Y hoy en día una jaula de acelga, si venís a comprar, te sale 10.000. O sea que bajó más de un 50%. Muchísimo. Y te hago una consulta con la acelga. La penca, ¿se usa o no se usa? Se usa, se usa. La penca volarvis y las es en marinera, las es en milanesa y es exquisita. Yo hago milanesa. Tiene muy rico sabor. Se puede aprovechar toda. Todo, todo, lo aprovechás todo. Mi mamá, nosotros de chicos comíamos las pencas pasadas como si hicieras un escalope y es exquisito. Bien, buenísimo. Verdeo, la cebollita verdeo que ahora se usa bastante también, que se suele poner para acompañar. A ver. Sí, viste que ahora en todas las comidas le ponemos un poquito de verdeo que le da muy rico sabor. Me gusta más que la blanca. Y el paquete te sale 3.000 pesos, pero el paquete trae un kilo y medio de cebollita verdeo. Es un montón. Ah, sí, que es un montón. Claro. A veces asusta un poquito el precio porque vos decís, uy, 3.000 pesos, pero el paquete es grande. Y acá nosotros hacemos, el que quiere llevar un paquete lo lleva entero y el que no, medio paquete. Bien. Y luego, fundamental que todos estos alimentos te voy a mostrar. Anda volando. Se prende esa megaboom. Esta que flota. Este queso es otro leve. Mostaza. Sobre todo la verdura. ¿Qué hago? Porque a lo mejor no alcanzo en dos días, tres días a consumirlo. Bueno, lo que hay que hacer es frizar. Vamos con algo que también se consume y mucho, que es el brócoli ahora. Bueno, el brócoli sí, porque viste que el brócoli no es moda, sino digamos por la vitamina que tiene. A los chicos, sobre todo, ahora vas al pediatra y te manda mucho que le des de, le implementes en su comida diaria el brócoli. Y lo tenemos en dos brócolis por 3.000 pesos, pero son grandes. O sea, yo ahí ves en el cartel que dice uno grande y uno chico porque vienen unos terriblemente grandes y otros más medianitos. Entonces hace una oferta de dos por 3.000 pesos. Bien, muy bien. Y la lechuga, que también tuvo su época. La BD que llegó a compararse con el dólar, digamos. Hacíamos la comparación porque fuera de acá estaban 10.000 pesos el kilo. 10.000 pesos, nosotros lo máximo que tuvimos fue 5.000 el kilo. Hoy la encontrás, una lechuga fresca de invernadero en 1.000 pesos el kilo. Y si te pones a recorrer y querés comprar una de campo, que es un poquito más con barro y todas esas cosas, la vas a conseguir hasta 2.000 kilos 1.500. Bien, cualquiera de las dos variedades que están acá, por ejemplo, esto es manteca me parece, ¿no? Acá tenemos manteca y tenemos francesa. Francesa. Sí. ¿En cualquiera de las variedades? Sí, cualquiera de las dos, 1.000 pesos el kilo la de invernadero. Se viene la época de la sopa, veo chaucha, veo apio, veo perejil. A ver, contame un poquito. Bueno, la chaucha ya también, esto es algo que todo lo que es la zona de la plata está terminando y la encontramos en 2.000 pesos el kilo, estuvo mucho más económica. Ahora es como que hay menos cantidad, el precio se elevó un poquito. El perejil, sí, ese es un tema, porque ahora con la lluvia se juntó muy poco perejil y venimos con dos semanitas más o menos que el perejil no quiere bajar. Está en 4.000 pesos el paquete. Claro. Pero el paquete es gigante. La mayoría de la gente se lleva medio o un cuarto porque es demasiado. Mirá. Son paquetes muy grandes. Se terminó la época de la verdurita que se regalaba y se te daban así como... Albahaca y perejil te lo regalaban. Sí, hubo una chapita. Una chapita te regalábamos un paquetito de perejil. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Como todo. Mucho se terminó eso. Se está terminando, sí. Hay que remontarse a... Exacto. Bueno, el apio. A la infancia. El apio, mirá, tenemos dos plantas de apio por 2.500 pesos. Eso también es algo que bajó muchísimo. Llegó a valer hasta 3.000 pesos, 4.000 pesos una planta de apio. Hoy te llevas dos plantitas por 2.500 pesos y son plantas grandes. O sea que si vas a hacer una sopa, lo frizaste va a durar por lo menos para 5 sopas. Ah, buenísimo. O sea que es rendidor. Es rendidor. Porque en la sopa le pones 3 ramitas. Y eso, imagínate que ahí, si lo fraccionás, tenés para 5 sopas tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, vamos a ver, moviéndonos para el lado de los zapallos. Porque también es algo que se consume y bastante. Bueno, algo que se puso de moda, que es el zucchini. Muchos ahora lo consumen. Este no era tan habitual, pero ahora sí. Y porque ahora, viste, con el zucchini tenés muchas opciones para hacer. Porque es suavecito, no tiene tanta semilla. Lo usan mucho para hacer milanesa. Entonces, se está consumiendo bastante. Y fíjate que tenemos una calidad muy buena en 2 kilos, 3.000 pesos. Yo tengo una parmesana, Leo, con esos zucchini. Es que ni te chupás los dedos. Ya que hacemos recetas también al aire. Bueno, habría que probarlo. Y habría que probarlo, traer y bueno. Y compartir con los compañeros. Yo te digo que el zucchini también es... Exacto. Es muy rico en ensalada frío, ¿eh? Sí. O haces unas verduritas ahí con el horno. En la ensalada, sí. Al horno y a comer en cualquier comida. Y va bien con Roquefort también. Bueno, pero me sumé. Bueno, está bien. Te estaba haciendo una parmesana, algo más. No, pero, y aparte cara. Claro. A ver, ¿se animaron a hacer cabutia, por ejemplo? Sí, sí, está muy bien eso. Y probar de cocinar, a ver. Sí, sí, Leo, está muy bien eso. Leo. Relleno. Relleno, relleno. O fondue también algunos. También hacen la fondue, pero relleno. Relleno, con una preparación con un poquito de carne picada, muchas verduras, hecho como una salsa. Y queso, lo metés adentro del cabutia y te puedo asegurar que es exquisito. Lo mandás al horno, lo que pasa es que tiene un tiempito de cocción. Claro. Pero sí, es muy, muy rico. Y te digo que se está llevando mucho. La gente está cambiando, está consumiendo más el cabutia que el anco. ¿Por qué? Porque es más seco. Tú lo hervizas, es un puré y te queda seco. No tiene agua. Para la tarta, por ejemplo. Por ahí lo que... A veces te sale todo aguachento, vos decís... Claro, con este no pasa esas cosas. Pero, ¿qué pasa? Cuesta pelar. Es complicado a la gente, le esquiva un poquito porque es dura la cáscara. Yo siempre aconsejo cocinarlo con cáscara, lo raspaste después de cocinar y ya está. Es mejor, porque pelarlo cuesta. ¿Qué precio está? 400 pesos el kilo. Bueno, están poniendo en pantalla la receta terminada. Esta la hizo Winokur en su casa. Cabutia con queso. Te salió muy bien, Pablo. Muy bien. Muy bien. Yo sirvo los gnocchis también adentro. Yo quiero preguntar... ¿Tienes cebollita de verdeo también adentro? Todo le podés poner. Sato blanca. Pregunte. Va bien. Pregunta. Quiero preguntar, ¿cuánto necesita una familia por semana? Vamos ahí. Buena pregunta. ¿Vamos ahí o a la verdurería? Vamos ahí. En fruta y verdura ponele. En fruta y verdura. Yo voy una vez por semana. ¿Cuánto necesito? Y podemos hacer variedad, no hace falta comprar lo que está más caro, ni tampoco ir a buscar lo que ya está casi podrido. Hacemos un mix. ¿Cuánto necesito por semana para poder comer bien frutas y verduras? Mirá, para comer frutas y verduras por una semana, Sandra. A ver, llevándote lo básico y siempre teniendo alguna fruta, algo para el postre. Más o menos, ¿cuánto calculás que alguna persona tiene que traer para llevarse para a la semana? Una familia tipo. Una familia tipo para cuatro personas, digamos, armando una ofertita de lo que sería lo más cotidiano, papa, cebolla, zanahoria, todo eso. Alrededor, bien completa, hablemos con verdura, todo lo que es hortalizas, más las frutas, llevando un poquito de todas las frutas, y alrededor de 15 mil pesos. 15 mil pesos, es decir, con 15 mil pesos tira la semana. Un buen surtido para toda la semana, sí, sí, totalmente. Finalmente, con 15 mil pesos la llevas un poco de eso. Sandra, perdón, pero bien, muy bien. ¿Cómo que no? Sí. Para los precios que está diciendo, más o menos, y gastas y la gente promedio que viene. Leo. Sí, sí, Pablo. No va a eso. No, descree lo que estás diciendo, Leo. No, hace una cosa, decida que te transfira a 15, que te transfira 20 lucas y vos le traes por 15. ¿Qué es lo que te transfira un poquito? Dice que va poquito más o poquito menos, Pablo. No, es muy rebelde, mucho más. Que es muy rebelde, Leo. Yo creo que 30. En un promedio para cuatro personas, te digo, con cuatro kilos de papa, le agregamos un kilo y medio de cebolla, porque con un kilo y medio de cebolla, cuatro personas, una semana, está perfecto. Vamos a armarlo, a ver, ustedes que tienen la posibilidad de anotar, anoten. Dale, vamos a decir eso. Hacemos eso. Hacemos la cuenta. Empecemos con la papa. Vamos, 2 mil pesos de papa. Bien. Hacemos un kilo y medio de cebolla, nos vamos a 3 mil 250. Le ponemos un kilo de batata, 3 mil 250, 3 mil 850. Un kilo de zanahoria, 4 mil 150. Sí. Un anco, para que llevemos con el anco, 4 mil 150, tiene un promedio de 500 pesos. 4 mil 650. Pasemos, agreguemos un kilo de zapallito para hacer una tarta. Bien. 4 mil 650, 4 mil 750. Vayamos con el morrón, que siempre es necesario. Sí, siempre. Le vamos a poner medio kilo de morrón, 4 mil 750. Ahí está medio cortina, eh. Hoy en 120 lucas, Andra. 5 mil 550. Pará, ahí está medio cortina. Vamos un poco más de morrón. A ver, pará. Pará, yo me perdí, ¿no? 4 mil 750 está el morrón. Nos perdimos. 4 mil 750 está el morrón. Zapallito era una lucas y su voz, ¿sí? Yo ya le pedí a Winokur que metiera 80 lucas. Pará, 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 sigamos, sigamos. Pará, pará, no, 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 pará. Pará, porque hubo un fallo, un fallo técnico en la suba, en la suma. En la suma, cada guía nos está aportando. El zapallito era mil y sumaste 100. O sea que estamos en 5 mil 650 hasta ahora. Especería de nosotros. 5 mil 650 hasta ahora, ahí está. 5 mil 650, escribano. Vamos, sigamos, falta el morrón. Un poquito más me pareció, pero... Falta el morrón. Vamos con el morrón, a ver. Sí. Bueno, 5 mil 150. 6, 650. Más el morrón, mil 2, 50, 5 mil 5. 6, 50. 6 mil 850, dale. Nosotros lo sumamos. Más el morrón, mil 2, 50, nos vamos a 6 mil 800. Sí, 50, dale, 6 mil 850. Dale. 6 mil 850. Agreguémosle un kilito de tomate. Un kilo de tomate. 7 mil 850. Ahí tenemos 8 mil 850. Y vamos a ponerle medio kilo de lechuga, porque es rendidor. Sí, sí, sí. Te sobró, te sobró, no llegaste a 10 lucas. 8 mil 800. Más 500, 9 mil 300. Ahí está. Y ahora pasemos a la fruta. Dale, cortito de fruta. Un kilo de manzana, 10 mil 300. Mil pesos. Mil pesos. Un kilo de manzana, 10 mil 300. Un kilo de banana, vamos a poner. 11 mil 300. 12 mil 300, un kilo y medio de mandarina. Sí. Yo me llevaría dos porque me gusta mucho. Pero hagamos más o menos. Ahí estábamos en 12 mil 300. Y le agregamos una fruta más. Sí, se la clavaron en el ángulo a Winokur. Le ha rompido toda. 14 mil 300. Es el gol de Enzo Fernández a México, lo de ustedes. En tu cara, Winokur. Llegamos. Ahora tiene que renunciar, que fue lo que prometió. Muy bien. Bravo. Leo, Leo, esperá. Le damos un restito de 700 pesos que te puedo armar una verdurita chiquita y ya tenés una sopa. Bien. Hasta la verdurita te agrega. Regalale el perejil. Espectacular porque pudimos ver todos los precios. Calcular, obviamente, lo de una familia. Y aparte, contradecirlo a Winokur. Y todo eso siempre me cierra. La alegría. Siempre me cierra. Yo, claramente, no le creo nada a dar. ¡Ah, está mal! Yo, hoy a la noche... Cerra del micrófono, por favor. Pero saludo vampírico. Leo, hoy a la noche yo voy a... Descreo hasta de la ciencia, Winokur. Leo, yo hoy a la noche voy a entrar a YouTube. Una de la mañana voy a repasar el video. Y voy a hacer una por una la suma que hizo ella. Vas a ver que me da 30. Vamos a ver que lo peor es que le creo. Esperá, Leo, te agradezco. Un beso grande a Sandra. Gracias por el móvil. No me voy del tema consumo. No, gracias a ustedes. Sí, un beso grande, Leo. Un beso grande a los dos. Ya me voy a meter con el tema de la ropa. Sí, porque tenemos una nota muy interesante aquí en el piso. ¿Sí? Ese es el vestidor de Winokur, ¿no? De Mechi, parece. De Mechi. Parece más el de Mechi. Ahí te voy a pedir ayuda, Mechi, para que podamos trabajar este tema. Hay mucha gente rebuscándosela con el tema pilchas. ¿Se viene Mechi modelo o va a... Bueno, ahora nos va a ayudar, Mechi. O compradora. O compradora, claro. Quiero poner al aire, para mí, a Paula Wilberger, el video de cuánto sale comprar determinados productos en la Argentina y cuántos en otros países. Porque, Guido, está cara la Argentina. Hay algunos productos, sí, que están más caros en Argentina que en otros países del mundo. En algún momento, no hace mucho, decíamos Argentina es un país de bienes caros y servicios baratos. Bueno, ahora decimos Argentina es un país de bienes Los servicios públicos están en este sendero de suba estos meses. Y la comida también. Ayer hablé con un amigo que está en Italia. Un café, dos euros. Un almuerzo... Son dos lucas. Sí, bueno, ¿y cuántos son acá? Hoy todavía dos mil. Un almuerzo, 13 euros. Bueno. Son 14 mil pesos. ¿Cuánto está acá un almuerzo? Mirá, Darío. Mirá lo que van a ver ahora. En un rato, el boom de la ropa, de la ropa circular sobre todo porque la gente se la rebusca y en un rato un título que estremece que es Argentina tiene la ropa más caro del mundo. Con Paula Wilberger en un almacén. Pero mirá esto. Hoy veo el súper en Reino Unido y te voy a mostrar cuánto cuesta el pan lactal. Acabo de volver de Argentina y me impactaron los precios del pan lactal en Buenos Aires. Estoy en el súper más barato de Reino Unido y acá te muestro paquetes. Esta es una primera marca, Hobby's, 800 gramos. El tamaño es más grande que en Argentina y cuesta una libra con 39. Esta otra marca, Kingsmill, cuesta 1,30. Esto ya no es lactal, pero es una pan casero que sale 1,59, el más caro del súper. Y los más baratos del súper, 85 peniques. ¿Qué te parecieron los precios? Bueno, precios muy caros. Hay un error en la traducción del precio. La libra respecto del dólar es mucho más caro. Está como unos 70, si no me equivoco. ¿Cuánto? Unos 70, fijémonos. Unos 70, unos 60. Unos 70 por cada dólar. Claro, y ahí estaba mal. No, no, por eso, pero estaba mal. Ahí te lo ponían 1,10, 1,11, 1,15. Estaba mal. Es un poquito más elevado el valor. Digo, contemos todo. 1,25. 1,25. 1,25. Ahí lo calculaban a 1,10. Ahí lo calculaban a 1,10. Por ahí desde hace unos días. Y el cálculo estaba en 1,10. Me voy a Paula Wilberger. El arroz más caro del mundo está acá, en Argentina. Pau, ¿cómo te va? Sí. ¿Cómo está? Sí, el arroz más caro del mundo. Un triste récord. Otro nuevo que sumamos a tantos otros. Pero sí, el precio del arroz se disparó en los últimos meses. Ahora está teniendo una desaceleración, aceleración, pero sigue, no ha bajado, obviamente, sino que dejó de subir. Mirá, vamos a ver. Acá tenés esta marca. 2,800. No es primera marca. El kilo. Estamos hablando de un paquete de un kilo. Pero sabemos que hay otras marcas que están un poco más aún, ¿eh? Todavía más caras. Bien. Bien. 2,800 mangos el kilo de arroz. Sí. Que era lo más barato y era lo que te llenaba también el plato. Caro, ¿no? Claro, sí. Claro que te llena el plato y... Era un producto barato, ¿se acuerdan? Porque es muy rendidor. Porque podés hacer muchos platos, muchas comidas, muchas propuestas diferentes para tu familia, pero se ha vuelto bastante caro realmente. Junto con los fideos también, ¿eh? Que se acuerdan, era un producto muy, muy barato. Eso te permite también hacer mucha variedad de platos y ahora también caro, ¿eh? Bueno, es un fenómeno, Pau, que empezó a darse... ¿Te acordás que hace unos meses desapareció de góndola el arroz? Y de repente cuando volvió, volvió con... Directamente. Se pareció recargado. Sí, sí. Volvió con todo. Sí. Volvió recargado, tal cual. Es verdad, ¿sabés qué? Hubo un bache y fue bastante largo, ¿eh? No se conseguía arroz, por lo menos el que uno estaba acostumbrado a ver en las góndolas o el habitual que compraba siempre, que sabés que es el que lo sabés manejar, el que tenés el punto de cocción exacto. Pero sí, había otros que no sabías cómo te iba a resultar, con lo cual era lo mismo que no hubiera, ¿no? Porque yo por lo menos los que no conocía no los compré. Claro. Bueno, 2.800 es muy caro. ¿Tiene una explicación esto, Ido? No, tenés el tipo de cambio planchado, ¿no? Tenés el dólar planchado y entonces cuando hacemos la comparación... ¿El arroz es un precio internacional o se mide contra... No, no, pero cuando hacemos la comparación, como veíamos en el video, con los precios en divisas en el exterior y acá, con un tipo de cambio planchado por el CEPO, un montón de regulaciones cambiarias, también la posibilidad que tienen los exportadores de liquidar al contado con liquidación, que te deja planchado en mil pesos el dólar y una inflación en estos últimos meses que hizo que el común de los productos subiera su precio. Bueno, cuando vos haces la comparación, Argentina termina estando cara en dólares. Bien, bien. Ayer nos contaban que el arroz más conocido, el de cajita, ese sale 5.500 pesos el kilo. Es un kilo de carne. Es una locura, chico. Es un kilo de carne. ¿Lo tenés por ahí, Paulita? ¿Lo tenés, Pauli, por ahí? No, no hay, no hay. No, no, en este momento acá, por lo menos lo que te estamos mostrando es lo que hay, es que es imposible, no es para todo el mundo. Claro, claro, esa es otra realidad que se va. No lo venden, entonces directamente no lo ofrecen. Esa es otra realidad que se va, que se empieza a adaptar los productos, porque ¿quién compra? Una caja de arroz. Sí, pero ese arroz está empaquetado, está guardado, estoy seguro. Ese arroz está empaquetado y guardado en stock y en algún momento va a salir a la venta. Claro, estoy seguro. Lo que pasa es que hoy lo ponés en la góndola y la gente no lo... Para nada, sí, y que no siga saliendo tan caro. Exacto. La gente no lo consume hoy si lo ponés en la góndola. ¿Qué decías, Pauli? Exacto. Mirá, otra cosa, los lácteos. Hablemos de los lácteos, porque los que no podemos no comprar lácteos, porque tenemos chiquitos que están en edad de crecimiento y se toman un litro de leche por día, es una locura. Porque yogur, vos decís, bueno, puedo dejar de comprar yogur. La crema, bueno, te llevas la más chiquita, el envase más pequeño, y lo vas regulando, podés comer más variado y lo espacias en las comidas, pero con la leche no tenés manera de no comprar. Y bajás precio, bajás calidad o cambiás de marca y no es lo mismo, tenés que volver a la otra cara. ¿Cuánto está el litro de leche, Paul? A ver, la leche más barata, el litro de leche está, para que te des una idea, el sachet de leche fresca, entera, sale 1.300, 1.400 pesos. Y hablemos, ¿no?, del envase de larga vida. Yo creo que hace muy poquito estaba por abajo la lucra. Estaba 800. Estaba 800, 900, hace muy poco. Sí, pero eso hace bastante. Yo lo que nunca voy a entender es cómo después vos vas y... Estamos hablando de primera marca. Te venden 3 por 4, o sea, pagás 3 y te dan 4, pagás 2 y te dan 4. Eso todavía no lo voy a entender en el mercado de la Argentina. Esas son las promociones que hay que aprovechar siempre. Y los descuentos, el día que tal supermercado quiere que vos compres leche, ese día tenés que ir a comprar leche. El día que tal otro quiere que compres carne, ese día vas... Bueno, y así nos vamos arreglando. Luis, te voy a pedir que vengas de este lado. Medio que terminó por pedido del gobierno, ¿no? No, terminó, ¿eh? Caminá, caminá, Lita, Lita, caminá. ¿Qué no? 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 No va a caminar. Ay, 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 porque yo te digo, estoy obligada a comprar todos los días o cada dos días y trato de estar atenta a ese tipo de propuestas porque ahí le podés sacar partido. Si no, bueno, cuando te quedás sin organización, ahí sonaste. Tenés que ir al que te la vende más caro porque tenés que reponer sí o sí. Estamos con Luis, que los está escuchando. Vamos a hablar de quesos también porque los precios se fueron por las nubes. De hecho, el consumo de lácteos bajó el 20% porque justamente hay precios que son imposibles. Luis los está escuchando. Luis, te dejo en contacto con Facundo Pastor y todas las periodistas que están en el estudio. Bueno, Luis. Gallina, amigo. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Facundo Pastor, te saluda. Muy gusto. Lo mismo, Luis, para nosotros. Sorprendido por los precios. ¿Te cambió mucho en las ventas? Sí, bajaron, las ventas bajaron notablemente, sí. No sé decirte porcentaje, pero se nota. La gente consume poco, pide por plata, por una cantidad exacta, la mercadería. Sí. Se redujo, se redujo bastante. Nota que de repente la gente busca... Y los quesos suben y suben. Claro, ¿busca opciones, Luis? No sé si opciones o consume menos, no sé, pero se redujo, se redujo bastante la venta. Claro. Luis, si te las tenés que ingeniar para poner promos, para haber de armar algo... Claro. Sí, nosotros tenemos promos en cuartos kilos de fiambre, de queso de máquina, algún cremoso más económico, que es lo que más consume la gente, ¿no es cierto? Claro, claro. Bueno, precios de huevos, que también tenemos buen precio, por maple. ¿A cuánto el maple? Bueno, esa mercadería se sigue vendiendo. Claro, ¿el maple a cuánto? Ahí tenés maple, mirá, estoy viendo el más económico, el blanco, 4.400. ¿De ahí para arriba? Claro. Claro, me imagino que también la manteca... Blanco, un poquito más grande el tamaño, 5.400. Sí. Y tenés... 4.700 en mediano. Eso, 4.700 en mediano. Vamos al precio de manteca, porque también... Bueno, manteca, hay unas económicas de 100 gramos, 1.250. Y la... Están dos días las mantecas de 100 gramos. Chicos, es una mentira eso. Claro. Y la de 200 estará en 2.300, el pan de una segunda marca. Una segunda marca. Siempre hablamos ya de reemplazar marcas. Sí, y la marca líder está... Imposible. 2.700, 1.800 o más, quizás. Tres y más también. Sí, sé que los chinos, los supermercados así medianos, la están vendiendo más cara. Acá tratamos de tener buen precio para la gente, ¿viste? ¿Te entraron productos importados? Marcar con poco margen. ¿Te entraron productos importados? Porque acá me mandan una foto. Yo no sé si podría mostrarla. Sí. ¿Manteca uruguaya se está vendiendo en la Argentina? Ah, bueno. La famosa Conaprolde. Mirá, casi yo... Mirá, yo todavía no recibí. Mirá. Pero, bueno, eso ya pasó en un tiempo, ¿no es cierto? Que se abrió la importación por el mismo motivo. En la época del patilludo y entró un montón de mercadería importada. Esa es lo que vamos, es un problema. Que esos importados, sé que hay... Perdón, Luis, no me quedó claro en qué época. Uruguayos. Y en los años 90, ¿no? Está claro, está claro. 90 y pico, la época del Riojano, del Caudillo. Del Caudillo de Riojano. Luis, abrazo grande. Gracias a Pau. Sí, el patilludo. Gracias por recibirnos allí en ese móvil. No, es un gusto. Un gusto hablar con vos, que sos gallina como yo. Bueno, Luis, semana difícil, ¿no? Para nosotros, pero bueno, afrontar un poco... Sí, pero ayer respiramos un poquito, ¿viste? Un poquito. Y antes de ayer más, ¿no es cierto? Como vivimos todos igual, ¿no? Hay que mirar. Me pregunta mi mujer, pero no hay fútbol o no. No sé, ¿quién juega? Y de reojo está mirando. Escucha goles de otro lado. No sabés qué son. No sabés qué son. Bueno. Bueno, Facu. Bueno, Luis, gracias. Facu, me quedé pensando. Gracias por recibirnos. La manteca, ¿cuál es la más barata? ¿La de Uruguay? ¿1.600 y pico la uruguaya? Sí. Ahí vas a tener un problema. Claro, hay que empezar a... Es un problema, ¿viste? Porque la industria, la producción argentina, tienen que bajar los precios. ¿Qué solo se va a dar, Guido? Claro, es un problema. Eso es lo que esperemos que se dé. No siempre con la apertura importadora bajan los precios. Teóricamente. No siempre con la apertura de la economía bajan los precios. No, no, no siempre... ¿Qué es esta locura de querer o pretender que entre en todo importado? Bueno, es bajo una lógica de aumentar la competencia. ¿Aumenta la competencia? A ver, sí, si tenés, digamos, empresas del exterior que también juegan en este mercado, aumenta la competencia. ¿Y eso hace bajar el precio? Hay veces que, digamos, la industria local se termina reconvirtiendo en importadores y la diferencia de precios termina siendo un margen mayor de rentabilidad para las industrias locales que se hacen importadoras. Bueno, no te vas a acordar, pero lo habrás estudiado. La famosa publicidad durante... Yo tampoco me acuerdo porque nací ahí, pero Luis seguramente que sí. La publicidad que había durante la dictadura de la famosa silla, donde se sentaba en una silla nacional y la silla se rompía en mil pedazos porque se supone que era de mala calidad, cara y de mala calidad, entonces aparecía una silla importada. Se difundía en la televisión, el gobierno militar lo difundía. Sí, 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 lo tengo presente. En el Complejo Lácteo la verdad que es una pena. Argentina tiene una tradición en el Complejo Lácteo, el Complejo Lácteo cárnico, histórica, impresionante, y tenemos industrias muy importantes que generan un montón de puestos de trabajo. Sí, claro, mucha mano de obra. Exactamente, intensivos en mano de obra, que es un problema. La apertura importadora en muchas ocasiones, si se desregula todo y se pretende abrir las importaciones a todos los sectores. El tema es si se están avivando o los están matando los impuestos, los servicios. Vos del tema conocés, como me decía mi abuelo, la conocés lunga. Conocés mucho este tema. Pasta italiana en la Argentina está costando entre, la italiana en nuestro país, entre 7.000 y 11.000 pesos los 500 gramos. Los fideos secos, decís. Los secos importados de marca. Sí. Y más marca en Madrid, 0.85 centavos de euros. Bueno, ahí tenés que ir a la fábrica de pasta y comprar el fideo fresco. Pero claro. Por favor. Por favor. Y no traigas el fideo de 7 lucas, 8 lucas. Está la publicidad a la que hacíamos referencia, que Ido la estudió seguro en la facu y la hemos estudiado todos. Escuchala. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado. Los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, compare, compare. Es a donde va el gobierno, claramente. El gobierno va hacia eso. Y claro, no control de precios. Hacía una apertura indiscriminada de importaciones. Sí, hay que decir que durante la dictadura militar no bajó la inflación. De hecho, durante todo... Sí, fue de tres dígitos durante todos los años de la dictadura. Ni hablar del camino de endeudamiento, ¿no? No, no, ni hablar del endeudamiento externo y la destrucción de la moneda. Bueno, para un minutito acá, pues está Mechi de compras, que es otro tema que vamos a abordar, porque... No sé si le agradecía a Pau. Pau, gracias en el móvil. Y obviamente a Luis. Vamos a volver a ese almacén. Mechi, solamente una venta. Y mirá, Facu, hay que rebuscársela en todos lados, porque estamos hablando que hay productos de alimentos que son un lujo. Imagínate la indumentaria. Así que con Ceci vamos a repasar este perchero, porque el furor de la moda circular tiene un porqué, que es justamente el precio de lo que se está manejando en industria cuando hablamos de indumentaria. Pero es una buena oportunidad de tener un producto de calidad, bien, obviamente, económico, y también nosotros tener la posibilidad de vender lo nuestro. Bueno, ahora nos metemos con Ceci, con Mechi, para ver también qué es esta historia de la moda circular, que no deja de ser también una manera de rebuscársela, más allá de que hay otros aspectos que tienen que ver con cierto cuidado, o con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera, que es furor en todo el mundo. Breve pausa, pero brevísima, no se muevan de ahí, ya venimos. Bueno, abordamos el tema del transporte, cómo se viaja en la Argentina, cómo se compra, y ahora cómo nos empilchamos, Mechi. Trabajemos algunos detalles, y obviamente que Ceci nos cuente qué es la moda circular, para poder entender, porque esto es un boom, pero me parece que llegó para quedarse, ¿no? Sí, exactamente, y le vamos a pedir que nos explique, porque va mucho más allá de poder comprar algo usado y barato, sino también ayudar al medio ambiente, y está bueno también concientizar desde ese lado, pero digo, hoy, a los precios que encontramos en un shopping, realmente es imposible. Es una muy buena oportunidad. Y esto es una buena opción, es el momento. Sí, totalmente, bueno, para redondear la pregunta de Facu, o sea, la moda circular es darle una segunda oportunidad a la ropa que uno tiene guardada en su vestidor, y así podemos ayudar al planeta, porque no sé si ustedes saben, pero la moda es la segunda más contaminante del planeta, así que dándole una segunda oportunidad a nuestra ropa, ayudamos al planeta, y como vos dijiste, a nuestro bolsillo también. Sí, claro, porque mirá, yo acá, Facu, nada más repasando, así por encima, estoy viendo un tapadito, que ya se vienen los días, donde necesitamos un abrigo. Esto, por ejemplo, nuevo en un shopping. Estamos hablando, Mech y Ceci, de una pilcha que a priori es cara. Cara, elegante. En Renovar Vestidor, que es la aplicación que nosotros usamos para conectar a comprador con vendedor, la condición es que las prendas estén a la moda o sean de marca. Esta, por ejemplo, tiene la etiqueta colgada, o sea, quien la vende nunca la usó. Y en Renovar Vestidor la podés conseguir a 140.000 pesos. Y es una prenda de primera marca que uno encuentra en el shopping. Claro, Cecilia, eso te iba a preguntar, si uno lo tiene que comprar en un shopping, ¿qué estás hablando de 300? 400, 500 para arriba. Y bueno, cabe destacar también que estas prendas que traje hoy acá son de famosos, porque tenemos una sección de celebrities. Yo creo no haberte dado ningún tipo de ropa mía, Cecilia, si está. Totalmente. ¿Por qué no? Yo te puedo entregar este saco, si querés. Sí. ¿Está bien este saco? Por el saco de Gallardo lo cambiás. Fundamental, la ropa tiene que estar en condiciones, porque la otra la tiene que usar. Totalmente. Es algo que vos le prestarías a un amigo o una amiga y que se pondría feliz. Bueno, lo mismo, pero dentro de la comunidad de Renovar Vestidor, que lo que hacemos es cuando uno sube el producto, que uno puede publicar desde cualquier parte del país. Entonces está buenísimo porque gente de Mendoza, de Córdoba, de todas partes, puede también sumarse a la moda circular. Nosotros pasamos, hacemos una curaduría, ¿está bien? Entonces te decimos, esto sí se puede, esto no. Pasó un filtro. Sí. Salvo lo de los famosos que nosotros le gestionamos el vestidor, ¿no? Claro. Así que tenés ropa de hombres también. Y algo usado, por ejemplo, económico, ¿qué podés encontrar? Bueno, esto es usado. Esto es de Guido Zafora, por ejemplo. Mirá vos. Sí, mirá. Hasta viene con el perfume de Guido. Sí, está usada, está 50 mil pesos. Y es de una marca también. Estamos hablando de pintas marcas, claro. Claro, 50 mil pesos. Ahora, más o menos, ¿vos viste como un cambio en la compra, en tus clientas, que consumen más ahora este tipo de productos que antes? Bueno, este año está como... Hace 10 años que funcionan ustedes. Nosotros este año cumplimos 10 años en el mercado. Pero sí, la verdad es que ya a partir de la pandemia se empezó a ver mucho. Es muy loco cómo la gente reacciona, ¿no? Y se ve. En la pandemia, por ejemplo, empezaron a aumentar muchísimo los productos publicados y hoy está pasando lo mismo. O sea, quiere decir que la gente cada vez más se tiene que rebuscar con nuevas fuentes de ingreso. Cecilia, y te pregunto, ¿por qué cree que está tan cara la ropa en la Argentina? Bueno, yo creo que es un condimento de varios factores, ¿no? Pero me parece que mucho impuesto, los costos laborales. O sea, hay un montón de... Y bueno, cualquier marca de estas que estamos hablando tiene que alquilar un local en uno de los primeros shoppings que también son bastante... Sí, local, servicios, empleados, impuestos. Sí, es un montón de recargos. Creo que hace todo al factor del valor de las prendas, ¿no? Así que por eso uno encuentra... Bueno, como mostraban recién cosas por ahí de afuera más baratas, incluso en dólares, ¿no? Si uno lo mide. ¿Y la gente publica cosas importadas también? Publicás de todo. De hecho, acá, por ejemplo, trajimos una cartera de lujo que es de la marca Zadig & Voltaire, que es una marca de extra lujo que está publicada también dentro de Renovar Tu Vestidor. Pero bueno, la idea es que uno pueda entrar y encontrar las mismas cosas que encontrarse en el shopping, pero muchísimo más económicas. Y el tema del pago, ¿cómo es? Por ejemplo, pienso en la persona que está en la casa y vos decías, se la rebusca para tener una entrada también. Sí. Está viendo que hay un montón de productos, es un perchero, y la verdad que no los voy a usar y necesito el mango. Así que los voy a publicar. ¿Cómo recibe el dinero esa persona y cómo hace justamente para elegir un precio? ¿Lo pones vos? ¿Lo pones a persona? ¿Cómo es? Mirá, es muy llamativo porque nosotros cuando empezamos, empezamos a investigar y particularmente las mujeres usamos solo el 20% de lo que tenemos en el vestidor. Así que probablemente, si tenés 10 jeans doblados, usás solo dos. Así que hay ocho que los podés monetizar. Y hoy en día, esta es una manera fácil de empezar. Es un ingreso. Un ingreso sin costo de empezar, digamos. O sea, vos lo único que haces es, le sacás una foto, vos le pones el precio y lo que sí tenés que hacer, obviamente, es sacar una linda foto, que sea atractiva, poner un precio. Después la gente te hace, si quiere, ofertas o te pregunta y vos vas manejando, ¿no? Bien. La comunidad sola se regula. Entonces, cuando vendés, te damos la etiqueta, lo envías y una vez que les llegó, que no solicitaron ningún cambio, ese dinero se te disponibiliza y vos podés hacer compras dentro del mismo sitio o si no, después retirarlo a una cuenta bancaria tuya. A ser de un efectivo. Cecilia, Mech y a los dos, muchas gracias porque queríamos trabajar este aspecto, obviamente, veníamos del transporte, veníamos del consumo. ¿Qué pasa con la ropa tan cara en la Argentina? Gracias, Cecilia. Un gusto conocerte. Gracias a ustedes por la oportunidad. Saluda a la doctora Bárbara Yadroski. Bárbara, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, chicos? Bien, mirá, muy expectante de saber qué es esto de la prestación de retiro proporcional. Sí. ¿Qué es lo que va a ser, lo que viene a reemplazar a la moratoria? Claro, en realidad, en el proyecto de ley se envió la derogación de la moratoria vigente, la moratoria actual, y se propone un nuevo beneficio que es este retiro proporcional que lo que intenta es que no toda la gente que, digamos, no tenga acceso a la jubilación porque no reúne los 30 años de aportes, termine cobrando la CUAM, que es el 80% del haber mínimo, y que se contemple si es que tiene aportes, por supuesto, que no alcancen a los 30 años que pide la ley, que tengan un beneficio un poco mayor a la CUAM. Claro. Esto es lo que genera esta nueva aplicación. hay que tener Bárbara claro que no va a haber más moratoria. No va a haber más. Se terminaron las moratorias. Esto ya un poco lo esperamos. Hay que ver qué pasa en la Cámara de Senadores, pero en principio la moratoria se deroga, hay que ver en qué condiciones se deroga, porque como hablamos siempre, tiene dos ámbitos de aplicación actualmente, uno para que la gente que ya tiene la edad jubilatoria, donde el escenario es más claro, el que no llegó a acceder a la jubilación no lo va a poder hacer, pero hay gente que tiene hasta diez años menos de la edad jubilatoria que viene pagando a través de un BEP años de aportes para cuando cumpla la edad. Hay que ver qué pasa con esa gente, cómo se computa lo que ya pagó, si se les da un tiempo para que sigan pagando, porque esto vencía en marzo del año que viene, todo ese escenario todavía está difuso, hay que ver cómo se reglamenta en caso de que se deroga la moratoria. Y hay que ver qué pasa con esta prestación nueva, donde tenemos algunos datos, en principio, la edad sería para hombres y mujeres de 65 años, con lo cual la edad de la mujer se deroga a los 65 años para poder acceder a este beneficio. Hoy eso está a partir de los 60. Bueno, quiero que el lunes armemos un consultorio, siempre que pueda la doctora Yadroski, sobre este tema. Prestación previsional especial versus moratoria. Bárbara, gracias. Hasta luego. Gracias. Breve pausa. Venimos con el cierre del programa. Nueve minutitos finales en el Noti de A24. Pablo, título político importante el fin de semana porque reaparece en la escena política y en el conurbano Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro de la tarde va a Quilmes Cristina Fernández de Kirchner. La primera aparición pública desde que dejó la vicepresidencia, la primera aparición pública después de que asumió Javier Milley, se espera su palabra. Tuvo una carta hace un tiempito, hace unos meses. Sí, lo último que se sabía de Cristina, salvo algunos movimientos que hace por TikTok. Sí, alguna perlita en el Instituto Patria. Pero por primera vez la vamos a escuchar hablando de esto que se titula la ponencia vinculado al modelo anarcocapitalista. Sus primeras reflexiones sobre cómo está ese modelo. Con alguna perlita interna que queda porque va a Quilmes, territorio de Mayra Mendoza, intendente de la Cámpora. Está muy bueno lo que decís Pablo porque es cuánto Cristina está hablando para adentro y cuánto para afuera. Porque en un punto hay una interna fuerte entre Kicillof y la Cámpora. Bueno, va a Quilmes y lo obliga a Kicillof a posponer un acto que estaba armando el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. A la misma hora, Ferraresi que ya está armando el armado pensando en Kicillof 2027. Falta mucho. Pero bueno, hay que pensar. Por lo menos en el 25. Entonces, Cristina, por primera vez definiciones en vivo y en directo sobre la presidencia de Javier Milei y sobre el modelo económico que se está gestando. Con muchos movimientos que hay en la oposición seguramente vamos a hablar la semana que viene de eso con un primero de mayo que también la CGT va a movilizar fuerte. La oposición empieza a mover un poquito sus fichas. Muy bien, muy bien. Bueno, mientras todo esto sucede vamos camino ido a un mayo con aumentos. Sí. Peaje, tarifas, subte, trenes, nafta probablemente. Uno por uno, capítulo por capítulo. Y nafta es muy probable que vuelva a subir por el impuesto de los combustibles líquidos que tiene una actualización mensual. Tenía registrado una suba de 7,5. 7,5, efectivamente. El tren en el área metropolitana de Buenos Aires es la tarifa más barata, el tramo más corto pasa de 130 pesos a 200 pesos. El subte en la ciudad autónoma de Buenos Aires en mayo se va a 574 pesos y el 15 de mayo vuelve a aumentar a 667 pesos. y en junio se va a 757 pesos cada tramo de subte, una suba muy importante. Recordemos, ahora está en 125 pesos. Peajes, como vos indicabas, 200% de aumento en los peajes, los accesos a la capital. ¿Cuándo paran? Estamos en 900 pesos. ¿Cuándo para todo esto? Porque si no, en un momento... Bueno, es el famoso acomodamiento de precios relativos que todavía hay algunos que el gobierno considera que no se terminaron de acomodar. Pero cuántos servicios... Los peajes, por ejemplo, ¿cuántos subieron? Suben un 200% ahora. Pero tenían... ¿Estaban desacomodados un 200%? Bueno, eso es lo que... O es lo próximo que viene a regular el gobierno. No, es que hay una desregulación total, es lo que les permite... También hubo una desregulación con las prepagas. Perdón. Y después tuvo que meterse. ¿Le llegaron a las cuotas? ¿Le llegaron a las cuotas? Un dato importante que tiene Darío. A mí me llegó la cuota del mes próximo, no solo no me bajó, sino que me subió la prepaga. No sé si hay un desfasaje o qué, o si lo van a mejorar. Es cierto que vence el 10 de mayo, pero me llegó la cuota y subió un 25%. No eran todas las... No, no, estaba incluida la nómina. No sé si van a refacturar o cómo es. Sí, tendremos que seguirlo de cerca. Ahí hubo un cambio de estrategia en el gobierno en donde 4 o 5 actores que concentran el mercado le plantearon que tenían que volver a retrotraer precios. Veremos si efectivamente sucede. Ya, digamos, pierde credibilidad el gobierno y no sucede. Vuelvo un minutito para atrás. Marcaste 7.5% de la nafta. Yo la tengo la premium en mayo 1.100 mangos. Y sí. Buscando obviamente un precio de paridad internacional. Ahora, también tengo la caída del consumo que hubo en la nafta. Sí, es el correlato. Cae el consumo de carne, el consumo del complejo lácteo. Bueno, por eso baja la inflación. También, sí, sin duda. La caída de la demanda agregada es el principal driver de la caída de la inflación y la postergación de todos estos aumentos de los servicios es lo que hizo que, bueno, vuelva a caer en marzo al 11% y es probable que esté en un dígito ahora este próximo mes en torno al 9%, pero con algunas postergaciones de aumentos de algunos servicios. Todavía las tarifas les queda un tramo importante de... Después la tarifa va a ir ajustando por la inflación. Después se indexa. Eso es gravísimo. Sí, consolida unos aumentos que en relación al poder adquisitivo ningún salario se acuerda mensualmente con la inflación. Las pibes están ahogadas. Ayer me pasaron una factura de una fiambrería, no estamos hablando, una fiambrería. Pagaba 180 mil pesos de luz, le vino 650 mil pesos, o sea, multiplicó por 3, es casi el 300%. Dice, es el salario de una persona. Nunca en la historia de la Argentina los servicios estuvieron en ese valor, el salario de una persona. O sea, o el salario está muy bajo. Ahí tenés, tarifazo, tenés la nafta, tenés el peaje, tenés el tren, tenés el subte. Y servicios en general que se reacomodan, los bienes ya reacomodaron bastante su precio y vemos en las últimas semanas tal vez en supermercados distintas consultoras miden la inflación de alta frecuencia y hay una desaceleración de los bienes en supermercados. ¿cómo se traslada la gente? No así en servicio. La gente se traslada o en medios públicos sube el colectivo, sube el tren, sube el subte. Sube la nafta. Sube la nafta. Se traslada en tu auto, en un auto, en un auto sube el combustible, sube el peaje. Está difícil hasta trasladarse para ir a trabajar o a buscar trabajo. Yo creo que eso es lo que está limitando la suba en el transporte público. La suba definitiva porque estamos hablando de 270 mangos tendría que estar 1200 según las empresas de transporte. ¿Qué es lo que está limitando? 278, Pablo. Casi 1300. 1300. Bueno, y con el número del mes anterior. Lo que está limitando es que saben que si pegan un ajustazo a las tarifas del transporte nadie va a laburar. Pero vos laburás como dice Darío, tenés que laburar y nadie va a ir a laburar gratis, Facu. Cuando haces la cuenta si vos haces la cuenta vos ganás 300 lucas, 500 lucas, 250 lucas. Sí, 600 lucas ponele. 350 lucas. ¿Cuánto dijo que el de Luján? ¿Cuánto estaba? Estaba 120 lucas al mes. 120.000. Sí, por 200 lucas no va a venir. Entonces, me parece que ese cálculo lo están haciendo en el gobierno. Sí, veremos si aumentan los subsidios al transporte que vienen cayendo mes a mes. Igual lo hacen para algunas cosas y no para las otras. Claro. Para la otra, el peaje te sube el 200%. Totalmente. Está bien. El combustible sigue subiendo. Sí, pero el peaje de última, vos decís, bueno, el que quiere venir en el auto, solito. Pero no es millonario todo el que viene en el auto. Pero el deporte público afecta al sector más sensible de la economía. Bueno, gracias a todos. Chau. Guido, muchísimas gracias. Un placer. Dari. Tenemos la primera semifinal de la Copa de la Liga el domingo en San Nicolás, Vélez y Argentinos Junior. Las canchas están a seis kilómetros de distancia. Pero? Pero van a tener que trasladarse a San Nicolás a jugar. Bueno, pero quiere federalizar el fútbol en la Copa de la Liga. Y el martes juegan estudiantes Boca en Córdoba. Guino, gracias. Igualmente. Mechis, gracias. Muchas gracias. Placer haberte tenido. Te quiero ver el lunes, Mechis. Nos vamos a cruzar. Vamos, claro que sí. Dos de la tarde en punto. Ya llegan Abuel. No se muevan de A24. Chau, chau.